El camino solo Solas no, son varios Al menos oles No solas Ahora hay viento ¿No? Te digo por lo menos 25 millas ¿Debería entrar? ¡Maldita! Llevo Elmo Elmo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver Tu viste el color de esa agua, esperate a ver si son los pezbolos Los pezbolos le dan un poquito de de photoshop pero igual, tremendo color ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Ya! ¡Eso está increíble! Y eso debe estar más movido. ¿Te imaginas con el mar tranquilo? Eso es lo más probable que sea Un cristal ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ują ¡Suscríbete! 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 voy a la punta aquí Tú sabes que con el mar así yo creo que es más bonito todavía. Yo no creo que esto aquí normalmente esté muy picado. Yo creo que esto fue una buena fecha para venir. Gracias. Tremendo sol. Y otra vez sola. Sola solita en la habitación. Yo creo que es una sola y después viene una sola. Viene una sola y nunca viene una sola. Viene una sola. Nunca viene una sola. ¿Todo foto? Sí. Ahora fue esta. Era hora, ¿eh? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.